Construye un rectángulo sobre el lado AB dado, conocidos sus lados desiguales, AB y AD. Aquí no nos dan AB y AD, nos dan los otros dos, pero tienen que ser iguales, porque los rectángulos tienen lados iguales dos a dos. Vamos a ver, vamos a dibujar un rectángulo A, B, C y D. Entonces, estos son dos triángulos rectángulos así, ¿verdad? O dos triángulos rectángulos así, también podría ser, un triángulo y otro triángulo. Así que yo simplemente subiendo aquí una perpendicular. Y tomando esta medida... Tengo uno de los triángulos, este de aquí. Solamente me falta el otro triángulo de aquí, que lo puedo hacer por paralelas. Y esto sería A, B, C y D. Y esto sería A, B.